Hebreos 11, 20, por favor. Bueno es Dios, Él siempre es fiel. Hebreos 11, este es un capítulo favorito de todo creyente, ¿por qué? Porque aquí encontramos a hombres y mujeres que supieron vivir y usar la fe. Hoy veremos cómo un hombre usó la fe y tal vez nosotros no estemos muy adiestrados a usar la fe para aquello para lo cual Él la usó. Hebreos 11, 20, dice la escritura, por la fe, diga conmigo, por la fe, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas benideras. Padre, te damos gracias porque tu palabra es poderosa y en medio de ella tú encierras revelación, tú encierras alimento, tú encierras bendición para nosotros en esta tarde. Te queremos agradecer por ello y bendecir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle que algunos hombres usaron la fe de una manera, otros la usaron de otra manera y en esta tarde vamos a ver cómo usar la fe para bendecir a personas benideras, a circunstancias benideras. Porque dice ahí la escritura que Isaac bendijo a quien, a sus dos hijos, respecto no al presente. Yo puedo estar convencido que muchos de ustedes dan gracias a Dios por los alimentos, pero no estoy muy convencido que algunos de ustedes estén bendiciendo a la esposa que todavía no tienen, a los hijos y a los nietos que todavía no tienen, a las circunstancias del negocio de lo que van a emprender en el día de mañana. No estoy muy seguro que usted haya sido enseñado y en esta tarde yo quiero enseñarle a través de la Biblia cómo este hombre pudo bendecir el porvenir. Diga conmigo, bendecir el porvenir. Así que quiero decirle que los santos del antiguo pacto que murieron en la fe antes de recibir las promesas, son excelentes ejemplos de hombres y de hombres que veían hacia el futuro y no les importaba si iban a ver, si iban a disfrutar, si iban a experimentar, pero de una cosa sí estaban ciertos, que a través de la fe, que a través de la palabra y de la fe, ellos podían tocar el futuro y el creyente, nosotros vivimos por fe, pero quiero decirle algo nuevo, nosotros tenemos que aprender a morir en fe también, no solamente vivir por fe, sino aprender a morir, a morir por fe. Dice la escritura que algunos, algunos quedaron prostrados en la tierra prometida, no lo vieron, pero lo creyeron y pudieron bendecir aquello. Nosotros tenemos que ser enseñados entonces a bendecir el destino de los hijos, a bendecir las cosas que vamos a emprender. Aquí Jacob por la fe, por la fe, él pudo bendecir respecto de cosas venideras, diga conmigo, respecto de cosas venideras. Usted y yo tenemos un porvenir y tenemos la capacidad, no por pensamiento positivo, sino a través de la fe y a través de las promesas de Dios, poder alcanzar el futuro para bendecirlo. Así que Isaac bendice a sus dos hijos respecto de las cosas que él veía en fe venir para la vida de sus hijos. Así que Isaac lo hizo y nosotros también podemos usar nuestra fe para ello. ¿Cuántos dicen amén? Usar la fe, si usted lee todo el capítulo, habla de muchas cosas que hicieron hombres y mujeres, pero no encuentro ninguno bendiciendo el futuro. Solamente Isaac, bendiciendo el porvenir, bendiciendo esta nación, nosotros podemos bendecir esta nación. De hecho, el domingo pasado hablamos y oramos sobre la nación, palabras de bien, de bendición para esta nación. No sabíamos quién habría de tomar las riendas del país, pero está en nosotros poder bendecir la vida de la gente que dirija la nación, pero también la nación misma, nuestras familias. Hay gente que bendice más los alimentos que a sus hijos. Tres veces al día usted bendice lo que se va a comer. Y tal vez porque es tradición, tres veces bendiciendo los alimentos, pues no es el activo más valioso que tenemos los alimentos. El activo más valioso es la salvación y la herencia que Dios te ha dado a los hijos. Si nosotros pudiéramos bendecir el futuro de nuestros hijos, las cosas por venir en ellos, en ellos, a través de la fe, estaríamos haciendo y estableciendo una obra importantísima. Dice la Biblia que por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas futuras, diga conmigo, respecto a cosas futuras o cosas venideras. Quiero hablar un poco acerca del porvenir. Tenemos que alinear nuestro corazón con el cielo, diga conmigo, mi corazón con el cielo. Tenemos que alinear nuestro corazón con el ámbito espiritual, con la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios nos dicta. Quisiera que me pasaran la primera lámina y el control, si lo tienen, por favor. Tenemos entonces que alinear porque hay cosas venideras. La expresión, escúcheme bien, la expresión cosas venideras significa que el cielo estará enviando, trayendo porvenir, trayendo un futuro, trayendo cosas nuevas y nosotros tenemos que alinearnos. Así que este hombre por la fe bendice el porvenir de sus dos hijos, de sus dos hijos, ¿verdad? Sobre cosas futuras. Por la fe entonces, por la fe Isaac empieza a acercar, diga conmigo, a acercar el futuro, el futuro promisorio de Dios a la vida de sus hijos. Y eso no significa que no tuvieron problemas. ¿Usted sabe cuántos problemas tuvieron Jacob? Esaú, problemas tremendos, terribles de vida o de muerte. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios prevaleció. El fin de la historia, aunque el recorrido de los capítulos, uno decía esto no se va a componer, esto no se va a componer, esto no se va a componer, parece que va de mal en peor. Llegó el momento en que, ¿qué pasó? Diga conmigo, se compuso. Y el fin fue perfecto, adecuado, restauración, bendición, bendición, bendición. Porque un día, su padre decidió bendecir las cosas porvenir o las cosas venideras. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de esta palabra de las cosas venideras. En primer lugar, aquí se bendice lo que vendrá. Diga conmigo, no solo voy a bendecir el presente, sino voy a bendecir el futuro. Escuché como a tres. No solamente voy a bendecir el presente, voy a bendecir el futuro de mi descendencia o de las circunstancias que Dios tenga para ellos, ¿verdad? Entonces, aquí usted encuentra un principio escritural. No solo bendecimos lo que tenemos, sino bendecimos las cosas por venir. Y usted y yo tenemos que abrir el entendimiento. Hay cosas por venir en tu educación, hay cosas por venir en tu familia, hay cosas por venir en la economía, hay cosas por venir en la resolución de conflictos interpersonales que a veces en la familia los tenemos añejados y ahí estacionados. Tú puedes hablar, tú puedes bendecir. Y hay un peso especial en la bendición de los padres hacia los hijos. En la antigüedad no se podían morir sin juntar a los hijos. ¿Y qué hacían? Los bendecían. Bendecir es decir el bien. Y decir el bien es acercar el destino de Dios con el destino que está caminando en lo natural, en la vida de ellos o en la vida de sus hijos. Y aquí encontramos a un hombre parado, creyendo que a través de la fe alcanzaría el futuro y la bendición de la vida de sus hijos. Así que por medio de la fe logramos esto. Esta es la razón por la que nuestra manera de ver la vida debe ser distinta como la ve la gente sin Dios. Esta revelación de que tú puedes alcanzar el futuro a través de la bendición y de la fe hablada y de promesas habladas en la palabra de Dios, tú puedes alcanzar y bendecir lo que tú no te imaginas. Tal vez no logres ver segunda, tercera o cuarta generación de tus hijos, pero si podrás el día de mañana, si ellos conocen del Señor, recoger lo que sembraste tal vez en el cielo. Dice la escritura que algunos murieron sin haberlo visto. Tendrás que detenerte, tendrás que vivir solo por lo natural, por tus cinco sentidos, o te irás a la dimensión que dice la palabra de Dios, que a través de la fe tú puedes ser y alcanzar y otros pueden alcanzar bendición. A través de que tú creas, la palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. Ponga su mano en su corazón y usted puede bendecir las cosas venideras para su propia vida y para su propia familia. Bendiga las cosas venideras para su propia vida. Padre, te queremos pedir que así como Isaac se fue al futuro bendiciendo a sus hijos, nosotros también declaramos bendición sobre nuestra propia vida y las cosas venideras. No solo nuestras, sino la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y una descendencia futura. Padre, aplicamos el corazón a la fe y a la palabra de Dios y al ejemplo de Isaac en esta tarde. Muchas gracias. Gracias Jesús. Las cosas venideras, a veces es lo ya anunciado, a veces no está tan anunciado porque no lo conocemos. Quiero decirle que para Dios el futuro es historia. ¿Cuántos creen eso? Dios ya fue, ya vino, ya regresó, ya vio el panorama y te traen noticias de qué hay allá. ¿Y tú le tienes que creer? Porque para Dios lo que ha de ser ya fue. Qué complicado y qué difícil, ¿verdad? Él conoce tus tataranietos y tú dices, pues ni se han casado mis hijos, pues ya los conoce, por nombre, ya los conoce. Él conoce las cosas venideras porque en su libro ha escrito muchas cosas para tu vida, para la mía y nosotros tenemos que creerle. Pero tenemos que actuar, no como actúa la gente sin Dios, tenemos que ir a la dimensión de la fe, ¿verdad? Por ejemplo, Él dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Esto es un decreto, es algo hablado por Dios, no se le discute porque Él es Dios. Jesús mismo daba dirección hacia el futuro, recuerda aquella historia cuando salen unos leprosos y le dicen al Señor, ¿qué cosa le dicen? Allí en Juan 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar a una aldea le salieron al encuentro diez leprosos, ¿cuántos eran? Diez leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús, Maestro, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, 14, cuando Él los vio, les dijo, miren, no les dice sean sanos, ¿qué cree que les dijo? Pareciera rara la respuesta. Les dice, id y mostraos a los sacerdotes al templo. Y luego dice la Biblia, y aconteció que mientras iban fueron sanados. Quiero decirle que ellos creían que iban hacia un lugar, pero algo estaba por venir a sus vidas mientras ellos se encaminaban. Había algo del cielo por venir en cuanto ellos estaban obedeciendo. Había un porvenir en el cielo cuando ellos estaban escuchando la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios. Algo estaba por venir, así que Dios obra de multiformas que nosotros no entendemos. Ellos pensaban que iban, que esa instrucción era sin sentido. Déjeme decirles, si ellos no se dirigen al templo, si ellos no se dirigen a donde Jesús les estaba diciendo, aquello iba a ser detenido. Cuando tú vienes al templo, hay cosas por venir a tu corazón. Cuando tú vienes a este lugar, hay cosas en el cielo por soltarse. Hay cosas en el ámbito espiritual que están listas para ser soltadas. Cuando tú obedeces y le dices, Señor, yo te quiero servir. Con este corazón tal vez herido, lastimado, te lo quiero entregar, por favor. Y Señor te da instrucciones. Así como esos leprosos, cuando iban en el camino, les pareció absurdo. Señor, ten misericordia de nosotros, vayan al templo. ¿Alguno debe haber dicho, y por qué no nos sana? No le estamos preguntando a dónde ir, le estamos pidiendo qué cosa? Que nos sane. Pero Dios es más inteligente, sabio y poderoso que nuestros propios argumentos. Así que las cosas por venir tienen que ver con las cosas que muchas veces nosotros vamos a obedecer de la palabra. Así que la fe que Dios ha puesto en ti, como tu hijo, como tu hija, muchas veces no tendrá nada que ver contigo, pero tendrá que ver todo con sus planes, todo con Él, todo con sus planes. Dios no te dio la fe para que creyeses en ti. Dios te dio la fe para que pudieses creer en sus promesas, en su palabra. La palabra de Dios dice, abre tu boca que yo la ye, nare. Muchas veces no sabrás qué decir. Pero si tú en la fe le crees al Señor que Él te va a dar la palabra adecuada cuando estás en una situación difícil, cuando no sabes qué decidir y las dos cosas son importantísimas y estás en una disyuntiva. En la disyuntiva es que las dos cosas te parecen atractivas. Pero cuando le dices, Señor, por favor, recorre el velo, dame un don de discernimiento, una palabra de ciencia que yo pueda saber anticipadamente si es derecha o si es izquierda, tan sólo tu corazón confiado en Él, Dios estará enviando algo por venir, sabio, algo por venir con dirección para direccionar tu vida, para traerte el favor que tú necesitas. ¿Qué implicación tiene la palabra venidero en la Biblia? Significa las cosas que vienen y que son del interés de Dios. Primera implicación de lo venidero en las raíces griegas. Esta palabra implica las cosas que vienen pero que son del interés de Dios, no solamente las cosas que pasan fortuitamente. Así que las cosas venideras serán del interés de Dios porque Él controla la historia, Él controla las cosas del mundo, de la historia aquí en México y en el mundo entero. Así que no sólo conoces que Dios es omnisciente sino que también Él lo sabe todo pero también Él lo ha hablado y en Él hay una voluntad preceptiva de preceptos, de decretos, hay una voluntad permisiva si es cierto pero hay una voluntad preceptiva donde Él ha hablado preceptos, donde Él ha hablado dirección y eso es su voluntad inamovible para el hombre, para el ser humano, para usted, para mí. La segunda cosa es que la razón por la que Dios te dio fe es para que puedas enganchar las cosas que son del interés de Dios. ¿Para que tus intereses aquí en la tierra cada vez más y más se acerquen a los intereses de quién? De Dios. ¿Sabe que usted y yo vivimos un cristianismo muchas veces basado en el interés nuestro, en nuestro propio deseo, en nuestro propio anhelo, en lo que yo quiero, en cómo y de qué manera y cuándo deseo yo las cosas? Y aquí vamos a encontrar otro principio y este principio es que la fe es una red que Dios coloca en el corazón de los hombres para que ellos, sus hijos, sus hijas puedan atrapar las cosas que son del interés de Dios en la tierra. La fe es como una gran red. ¿Usted ha visto una telaraña tejida por una fiel, perseverante araña que les gusta tejer y hacer unos tejidos muy finos, 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 finos y crecen y hacen pues un territorio? ¿Para qué cree que hacen ese territorio? ¿Para atrapar qué? Pues insectos, moscas, lo que ahí llega a ellos lo atrapan. Entonces la fe colocada en el corazón de los hijos, la fe colocada en el corazón de un hijo o de una sierva, es para que usted pueda atrapar las cosas del interés de Dios, para que su fe se pueda no sólo conectar sino atrapar. Cuando usted entiende en la palabra de Dios, que la palabra de Dios para su matrimonio le da promesas, usted puede atrapar eso. Usted lo puede atrapar para sus hijos, usted lo puede atrapar para su economía. Cuando la palabra de Dios dice, amado, amada, yo deseo que seas prosperada en todo, así como prospera tu alma. Usted tiene que atrapar eso, ¿en dónde? En el terreno de la fe, en el terreno de la fe creerlo de todo corazón y hablarlo de todo corazón. Así que la pregunta obligada sería, ¿cuál es el interés de Dios sobre nuestra vida? O sobre esta nación, sobre esta nación es que esta nación sea llena de, ¿sabe de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios sea llena. México, la nación, el estado, el municipio, la ciudad, los vecinos, ellos vengan al conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios, esa es una voluntad preceptiva, de preceptos que haya Dios hablado, inamovibles. Eso no va a dejar de ser, eso va a continuar de manera preceptiva. Así que eso es lo que traerá la gloria. ¿Y qué es la gloria de algo o de alguien? Es la calidad con la cual está hecho eso, algo o alguien con la mejor calidad. Así que la gloria de Dios representa aquello hecho de la más alta calidad que sobrepasa todas las cosas sobre el mundo y sobre el universo y lo existente. Por eso Dios en el hombre transformado convierte, lo convierte en gloria de Dios. Quiere convertir la gloria del hombre en gloria de Dios. Es decir, desea llevarlo a la mejor y más alta calidad de vida. Por eso Jesús dijo claramente, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Él está hablando de una mejor y más alta calidad de vida. ¿Cuántos quieren tener más alta calidad de vida? La calidad de vida tiene que empezar por conquistar el corazón. Así que la gloria de algo o de alguien no es otra cosa que la mejor y más alta calidad que eso puede aspirar. Entonces, cuando entendemos que la fe nos puede llevar a esa alta calidad, nosotros podemos venir con un corazón para que Dios trabaje en él. Así que Dios no va a soltar, y este es otro principio importante, Dios no va a soltar lo venidero, sino en el tiempo perfecto. Cuando dicen amén, Dios soltará lo venidero, es decir, lo que es del interés de Dios para tu vida y para mi vida, solamente en el tiempo perfecto, no suelta nada afuera de tiempo. Por eso la escritura con frecuencia dice, y venido el tiempo que habría de nacer y de embarazarse la Virgen María, se embarazó. Y venido el tiempo sucedió esto y sucedió aquello. ¿Sabes que tú y yo estamos también cronometrados por un tiempo? Y el tiempo perfecto Dios tiene la llave para traerlo, pero también es muy importante como nosotros lo percibimos. Así que hay cosas que Dios va a soltar en tu vida en un instante, otras tardarán más tiempo. Así que cuando te encuentras en una decisión importante en tu vida, sería valioso preguntarte y decirle, Señor, cómo esta decisión puede conectarse con tus intereses, cómo esta compra, cómo esta otra cosa que voy a hacer, qué conexión tiene con tus intereses estas decisiones que voy a tomar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos, a veces digo aquí, y perdóneme si usted se llama Vicente, ¿a veces vivimos como Vicente? ¿Hay algún Vicente aquí? Bueno, le pido perdón. Y el dicho dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. El creyente no puede ir. Si se llama Vicente es Vicente regenerado, ese es otro Vicente, transformado con un corazón nuevo. No es Vicente viejo, es un Vicente nuevo. Entonces el creyente tiene que vivir de otra manera. Así que cuando es solo tu interés, entonces estarás usando mal la fe. Diga conmigo, cuando es solo mi interés, voy a estar usando mal mi fe. Y la fe se convierte en frustración, se convierte porque no sale, no se da, no se presenta, porque es solamente tu interés. No hay nada de articulación, no hay nada de conexión con los intereses del cielo. Y Dios dice, deseo de todo corazón que rindas tus intereses a mí. Así que, quiero que se identifique con esta historia. Jesús, yo pensé que vendría rápido a orar y a sanar a Lázaro. ¿Por qué tengo un interés y mi interés personal es que Él no muera? ¿Y qué cree? Jesús no llegó, Jesús no se presentó. ¿Por qué? ¿Por qué se murió Lázaro? ¿Lo amaba o no lo amaba? ¿Era fiel? ¿Era un hombre íntegro Jesús de su palabra para velar y ver por el bien de sus amigos o no? ¿O qué pasó? ¿Sabe por qué murió? Porque no era el tiempo para los intereses del cielo que Jesús viniera y lo sanara. Tal vez le cueste a usted trabajo entender esto. No era el tiempo ni los intereses que Jesús viniera y sanara a Lázaro. Y ahora le voy a decir por qué. ¿Había que esperar aunque fuera ilógico? ¿Había que esperar aunque fuera contradictorio? ¿Había que esperar aunque hubiera enojo, ira y frustración ahora en Marta y en María? Porque ambas vidas, tanto la de María como la de Marta, fueron vidas que tenían intereses de conflictos o conflictos de intereses, como escuchamos esta palabra tan frecuente hoy día. Cuando Jesús las visitaba ellas tenían conflictos de intereses, ¿sí o no? ¿Se acuerda usted? Conflictos de intereses, ¿por qué? Porque una decía esto es lo primero, la otra decía no, es esto otro. Y Jesús las observaba, como nos observa a nosotros hoy día, en nuestros conflictos de intereses en la vida cristiana, en nuestro caminar con Él. Así que Lázaro muere, la fe de una mujer que tenía un interés opuesto al de Dios porque finalmente así lo fue. Si tú usas tu fe solo con tu interés personal, como es lo habitual, puede tener o estar en contraposición con la voluntad de Dios. Este fue un caso y ahí está y nos lo ha dejado para que nosotros lo entendamos. Yo quiero decirle, podrá tener que ver con tu interés, pero tu fe no te fue dada para tus intereses personales. Tu fe te fue dada para conectar los intereses de Dios, ir primero por los intereses de Dios y tus intereses personales enseguida vendrán. Jesús por la razón que te mandé llamar, es por la razón de que creo que tú puedes sanar a mi hermano Lázaro. Sé que si tú vienes Jesús, las cosas por venir, el porvenir que espero sería diferente para Él. Tu interés es que sane y el cielo dice, mi interés es que muera. Y uno dice, ups, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. Si estamos aquí es para ser instruidos en el interés del cielo más que en el interés personal. Así que le pregunto en esta tarde, ¿cuál es el interés del cielo? ¿Será el interés del cielo ayudarme? ¿Mi interés que Lázaro se sane? ¿Que no muera? Pero el interés del cielo iba sobre aquello que habría de traer más gloria. Le pregunto, ¿qué traería más gloria? ¿Que Lázaro no hubiera muerto? ¿O que después de tres días, que sólo Dios lo sabía, después de tres días fuese levantado con una resurrección impresionante? Con un golpe asestado a la conciencia de todos los judíos que lo señalaban, que andaban detrás de Él. Ahora había de manifestarse la gloria en toda su plenitud, con toda su fuerza y traer una conmoción y un choque fuertísimo a la vida de los judíos. Y ahora no tendrían excusa en frente de quien estaban, del que decía ser el Cordero de Dios, del que decía ser el Mesías. Este milagro había de venir a recorrer el velo, este milagro venía a recorrer toda duda de que estaban en frente del Dios Todopoderoso. ¿Qué habría de traer más gloria? Le pregunto, iglesia amada. ¿Que Lázaro no hubiera muerto? Por eso el enfoque principal es la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con el nivel más excelente, más alto, mejor en la vida de los seres humanos. Y allí, eso choca con nuestra voluntad. De pronto le decimos, Señor, como Tú quieras, pero que pase de mí esta copa. Esta no es copa, esta es cubeta. Que pase de mí, ¿verdad? Que pase de mí todo esto. Pero Jesús finalmente le dice, no importa, Señor, yo quiero hacer Tu voluntad. Y esta es una enseñanza para nosotros, iglesia, que tenemos que ser sensibles y dóciles muchas veces al plan de Dios. Así que, Jesús dijo, es que si lo sano hoy, si yo llego hoy, habrá menor peso de gloria. Habrá mayor peso de gloria si te hago esperar. Esto no, para María, para Marta, era imposible. Es más, estaban ya heridas y lastimadas. Porque Jesús no vino, no llegó en el momento que sus intereses requerían a su visión, a su entendimiento, a su concepción de las cosas. Y Jesús estaba pensando más en los intereses que habrían de venir y que estaban conectados con el cielo. Quiero decirte otra gran verdad. Dios dice, en mis intereses, escúchame bien, y esto mételo en tu corazón. En mis intereses están incluidos los tuyos. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que en mis intereses están incluidos los tuyos? ¿Cuántos dicen amén? Pareciera que no. La palabra de Dios dice, busca primeramente, ¿qué cosa? ¿Y qué cosas se te van a añadir? Todos tus intereses, todos tus anhelos, todas las cosas que has anhelado, todas las cosas. Pero entonces tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Esto es muy fuerte. En los intereses de Dios, tomados de tu corazón, caminando con Él. Al paso del tiempo encontrarás que los tuyos serán completa y absolutamente cubiertos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos un Dios que dice, este es el camino, por aquí andad. Esta es la senda, por aquí caminad. No creas que soy insensible a tus propios intereses. Pero la vía de entrada, el camino de entrada, la puerta de acceso, es que tomes primeramente, ¿qué cosa? Mis intereses sobre los tuyos. Y entonces verás caminar, entonces verás venir la bendición a tu vida. Dios dice, en mis intereses están incluidos los tuyos. Ejemplo, María no estaba interesada en que Jesús alcanzara más perdidos y se demorara más tiempo. Ejemplo, ese no era el interés, no estaba interesada en el bien que andaba haciendo Jesús esos dos días que se quedó. Estaba interesada que viniera rápidamente y resolviera lo que ella pensaba que tenía que resolver. ¿Y qué pasó? No llegó, pero la gloria que se estaba esperando en el cielo para ser desatada, esperó y llegó el momento del derramamiento de esa gloria tan, tan especial. Así que Dios no te puso la fe en tu corazón solo porque sí. Él ha colocado fe en tu corazón porque la fe es el mejor o la mejor amiga de las cosas que anhela tu corazón. Te lo vuelvo a decir, Dios ha colocado fe en tu corazón porque la fe es la mejor amiga de las cosas que anhela tu corazón cuando tú te sometes al Señor. Las mejores cosas que habrán de venir tendrán la puerta de la entrada de la fe en tu corazón. Así que la mejor aliada de las cosas que se depositan en el corazón de los hombres tiene que ver con la fe, con la fe en Dios, no la fe en el hombre. La fe entonces es el mejor compañero para la vida del creyente, la fe es tu mejor consejero, la fe es la mejor llave que abrirá lo que ninguna otra llave puede abrir, la chapa de tu bendición. La chapa y la puerta de tu corazón, la chapa y la puerta de tu porvenir está en el nivel de fe. Así como Isaac bendijo, perdón, como si como Isaac bendijo a Jacob, a Esaú, en cosas venideras, usted y yo que estamos haciendo para bendecir. Bendices lo venidero de tu empresa o para la gente que trabajas, bendices el día de mañana, el nuevo año que estás cumpliendo o que estás dejando de tener, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, es que no cumplí, perdí un año, pues sí, ya nos lo gastamos, pero se va a abrir otro nuevo. Y al abrirse otro nuevo tú tienes una enorme llave en las cosas por venir para bendición y para bendecirle. La siguiente implicación que tiene la palabra venidera en la Biblia significa las cosas que están a punto de suceder. Esta es la connotación que tiene. La fe mantiene los sentidos alertas y generan una expectación. Una persona con fe va a tener los sentidos alertas a la voz de Dios y en su corazón se va a estar generando una, ¿qué? Una expectación, una expectativa, una alerta favorable, positiva sobre aquello que se está esperando. Así que en esta connotación es fácil que la gente se desanime porque cree que las cosas van a tardarse demasiado en suceder y tenemos que aprender a esperar en tiempo, en forma, aquello que Dios ha prometido. Isaac sabe que va a tener conflictos su hijo Jacob, Esaú va, a él van a venir conflictos también, pero hay algo preparado en el cielo que todavía no ha llegado el tiempo de su reconciliación, el tiempo de su descendencia. ¿Recuerda usted cuando se encuentran? Había un problema muy serio, su hermano estaba por años buscándolo ¿para qué? Nada más ni nada menos que para darle chicharrón, para matarlo. Y llega el tiempo, venido el tiempo, Dios no envía el porvenir hasta que llegue el tiempo, llegó el tiempo y este hermano Jacob tenía temor y bien fundado, bien fundamentado, pero ahí en lo que parecía que no se iba a resolver, Dios le da sabiduría y en eso tenemos que nosotros aprender un poquito en la resolución de conflictos. ¿Qué le dice Dios? Bueno, le dice, vas a enviarle presentes primero. ¿Quieres resolver un conflicto por muchos años? Tienes que aprender a ser de bendición para esa persona, ora por él, bendísela o bendíselo, pero aquí no, le lleva presente, le lleva regalos de entradita y regalos costosos, costosos, costosos. Digo, Dios le había dicho que ese procedimiento funcionaba, con la suegra, con tus vecinos, con quien quieras, puede funcionar, pero tiene que ser con una buena motivación, ¿de qué? Del corazón, tiene que ir acompañado con una buena motivación del corazón, envía regalos, envía presentes, luego envía una descendencia que su hermano no conocía a todos esos sobrinos, el tío no conocía a los sobrinos y van delante y él se asombra de la descendencia, ¿de dónde salieron tantos? Entonces, Dios empieza a tratar el corazón, a preparar la tierra, a preparar la plataforma, ¿para qué? Para que se diese lo que Dios ya había pensado, el porvenir, lo que había hablado Isaac y estaba en el aire y todavía en el cielo, un día habría de venir a aterrizar y se llegó, ¿qué cosa? El día fue sabio y entendido y aquello llegó, porque alguien pudo bendecir a sus hijos por las cosas venideras y lo porvenir. Así que la fe nos va a conectar con el porvenir. Hebreos 2, más adelantito, del 6 al 8, en Hebreos 2, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre, para que te acuerdes de él, ¿quién era? ¿Quién era Isaac para que un día pasados decenas de años el cielo se acordara de la bendición proferida, de la bendición hablada? ¿Sabes qué? Era un hombre, era un hombre temeroso de Dios y ¿qué crees? Llegó el tiempo, llegó el cumplimiento. Así que ninguna bendición proferida va a tener caducidad. ¿Tenía vigencia o no tenía vigencia? ¿Llegó o no llegó? Claro que llegó. Dice que es entonces el hombre, para que te acuerdes de él y el hijo del hombre, para que lo visites. Una cosa es que Dios te prometa y otra cosa es que Dios te visite. Diga conmigo, Dios quiere visitarme. Dios quiere visitarme con sus promesas, quiere visitar mi familia, quiere tener visitación incluso en el tiempo adecuado de aquello que se habló, y usted podría decir hasta proféticamente, que se declaró sobre la vida de alguien, sobre las relaciones. Y ese tiempo llegó y se cumplió. Le hiciste poco menor de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. La primera cosa que vemos aquí es que alguien testificó. Eso significa que sí sucede, que sí pasa, que la Biblia es verdad porque aconteció. Dice ahí que testificaron y un testimonio, pues es una verdad declarada de todas luces, de un acontecimiento y de un acontecimiento sobrenatural. Toda la lista de Hebreos 11 son cosas, diga conmigo, sobrenaturales. Y ellos testificaron qué, cosas sobrenaturales. ¿Será sobrenatural que un padre bendiga el futuro de sus hijos y que en tiempo y circunstancias ya llegó hasta aquí y le alcanzó y aquello fue real? Claro, por eso dice ahí en la Escritura que testificaron, hablaron de aquello y nosotros tenemos que abrazar eso. Alguien testificó, tomó aquello. La fe tiene la capacidad de tomar cosas y de retenerlas hasta el tiempo del cumplimiento. Así que Dios visita para que aprendamos a sujetar las cosas. Ahí en el texto que leímos dice y sujetó todas las cosas. Aprenda otro principio en esta tarde. Y el principio es que todas las cosas están sujetas a algo o a alguien. Todas las cosas, el universo está sujeto, la salud está sujeta, las relaciones están sujetas, todo en esta vida está sujeto a algo o a alguien. No hay nada volando en el universo sin estar sujeto, no hay nada al azar en este mundo creado por un Dios tan sabio, sino que todo está sujeto a algo o a alguien. Fíjese bien, está sujeto a algo o a alguien que puede tocarlo. Está sujeto a algo o a alguien que puede tocarlo. Sabía Isaac, sabía que él podía tocar el futuro de sus hijos, por eso habló, por eso los bendijo en las cosas por venir. Así que todas las cosas están sujetas a algo o a alguien. Y cuando tú te conectas con aquel que tiene sujetas todas las cosas, dice la palabra de Dios que a Jesús se le sujetaron todas las cosas. A él le fueron sujetas todas las cosas. Déjeme ver dónde está eso o si alguien me ayuda. Bueno, luego se lo encuentro. Pero eso es una realidad. A él le fueron sujetadas todas las cosas. Hay un tiempo también para que nosotros podamos sujetar las cosas. No hay entonces clavos sueltos en el reino de Dios. No hay nada que no esté bajo el control de nuestro Dios. Y eso nos puede dar a nosotros algo que se llama confianza. Diga conmigo confianza. La palabra de Dios dice que todo fue sujeto bajo sus pies. Así lo dice. Clarito. Todo fue sujeto bajo los pies de Jesús. Y si su vida, y si sus problemas, y si sus necesidades económicas, y si su conflicto matrimonial, Dios lo puede sujetar y lo puede tocar, porque todo aquel que sujeta a algo o a alguien lo puede, ¿qué? Tocar. Y usted conoce el camino para que él toque ese algo o ese alguien, usted estará abriendo las puertas a lo sobrenatural para recibir una enorme bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso? Al que tiene sujetas todas las cosas. Aquel que puede tocar. Tú por venir. Aquel que puede tocar lo ve nidero. ¿Cuántos han pasado por enfrente de un perro bien bravo, pero que está sujeto con una cadenota? Y tú pasas por ahí y le dices, lero, lero. Te pasas del lado. ¿Por qué? Porque ese animal se va a ir con toda su fuerza sobre ti, pero ¿qué va a pasar? ¿Alguien lo va a qué? A sujetar. Dios tiene sujeto muchas cosas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que darle la honra, la gloria, el reconocimiento de que Él tiene control. Ahora, ¿no nos exime de nuestra responsabilidad? Si tú te le acercas demasiado al perro, ¿qué te va a pasar? Te va a morder. ¿Pero estaba sujeto? Pues sí, pero te alcanzó. Ábrele la puerta al enemigo y te puede alcanzar. Tenemos que cuidar eso con todo nuestro corazón. Dice en el verso 8 del capítulo 6 de Hebreos. Vámonos ahí, ya estamos en la recta final. Capítulo 6, verso 8. Dice, 6, 8. Me va a perdonar, pero no es esa la cita. Bien, hay una porción donde dice que todas las cosas han estado sujetas a Él, pero todavía no las vemos. Así que Dios es un Dios que guarda las cosas para su tiempo. Nuestra responsabilidad es mantenernos creyendo y caminar directamente con Él. Cuando hablamos del concepto que Dios tiene sujetas a todas las cosas, fíjate bien, hablando de este concepto del sujeto, cuando tú pierdes la fe, dejas de sujetar lo que Dios quiere que tú puedas sujetar y tocar. Tú por venir. ¿Por qué? Porque lo sueltas. Cuando tú pierdes la fe, la confianza en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, dejas de sujetar las cosas venideras. Hebreos 2, 5. Déjeme ir ahí. Aquí está el texto que buscaba. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de lo cual estamos hablando. No lo sujetó. Hasta el verso 8 dice, todo lo sujetaste debajo de qué? De tus pies. Todo está sujeto a Él, a Él, a Él. Así que la Biblia dice que cuando estás sujeto es que tú puedes soltar y tú puedes desatar cosas. Si tú tienes algo sujetado, tú lo puedes soltar, tú lo puedes bendecir. Eso está bajo tu jurisdicción, eso está bajo tu alcance. Y Dios desea que nuestras vidas estén ahí, sujetas a Él para que Él pueda bendecirnos. Así que Cristo, sólo Él sujeta todas las cosas, según el texto del capítulo 2, verso 8. Dice, porque en cuanto Él sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. No todas las cosas no las vemos porque todavía esta historia está caminando. Y luego termino leyendo ahí en Hebreos 11, del 32 en adelante. Y dice, tiempo me faltaría, usted conoce esta porción, tiempo me faltaría, 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe, diga conmigo, que por fe, conquistaron reinos e hicieron justicia. Luego dice, alcanzaron. Cuando usted va a alcanzar algo, es porque hay algo delante, listo para esforzar y tocar. Y luego dice, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron, ¿qué cosa? Fuertes en batallas. ¿Te haces débil en medio de las pruebas? Dice la Escritura que ellos entendieron para qué eran las pruebas. Diga conmigo, las pruebas son para que yo me pueda hacer fuerte. Dígalo, dígalo conmigo. Las pruebas serán siempre un tamiz, serán un filtro para sacar de nosotros mayor fe, mayor confianza, mayor seguridad o para doblarnos y soltarle terreno al enemigo. Así que, la fe que ha sido colocada en tu corazón es para que puedas atrapar y sujetar cosas y puedas bendecir. ¿Cuántos tienen cosas, cuántos tienen personas a quien bendecir en su porvenir? ¿Cuántos les gustaría que sus hijos, sus nietos tuvieran un porvenir estable, un porvenir de bendición? ¿Cuántos aquí? ¿Lo has hecho alguna vez? Tal vez sí, tal vez no. De una cosa estoy seguro, que a lo mejor das tres veces al día gracias por los alimentos, pero no bendices a tus hijos tres veces al día. Qué buen reto, qué buen desafío. Así que nos faltaría tiempo para ver esta gente, todo lo que a través de la fe. Hoy solamente quise ver la vida de un solo hombre, que pudo bendecir la vida de sus dos hijos en las cosas que todavía no conocía. Yo pregunto, ¿conoces todas las cosas que han de venir a la vida de tus hijos, de tus nietos? Ah, pero hoy te vas a ir con un conocimiento, que tú puedes bendecir las cosas por venir de ellos. Y Dios desea que te levantes como un hijo, como una hija, como un esposo, como un padre. ¿Qué puede hacer eso? ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste a tus hijos? Es tan importante que tú, si ya tienes hijos, impongas tus manos sobre de ellos y los bendigas. Hijo, hija, te bendigo con mi amor, que ciertamente el bien, la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Te habilito para que sepas amar, te habilito para que puedas perdonar, te habilito para que los golpes en la vida no te dejen tirado. Porque ¿cuántos saben que la vida es difícil y que esta vida nos golpea a todos de una o de otra manera? ¿Pero qué haremos? ¿Qué haremos cuando estamos ahí? ¿Escucharemos la instrucción de la palabra de Dios de lo que Isaac pudo hacer con sus hijos? ¿Qué haremos con esta palabra? ¿Qué haremos en esta tarde? Póngase de pie, quiero orar. Así que no solo bendecimos lo que tenemos, sino vamos a bendecir las cosas venideras y lo porvenir en tu vida. ¡Gracias!